Se vive el amor Ha llegado la persona de mi vida Ha llegado lo que tanto había esperado Dios por fin se acordó Ha escuchado mi voz Y por fin me ha besado Hoy tengo una razón Para estar más feliz El amor ha llegado Y me hace sentir como nunca sentí Y me hace besar como nunca besé Está dentro de mí No se quiere salir Este amor tan real Que me eriza la piel Y me siento enamorado Enamorado, locamente ilusionado Porque yo siento que por fin Dios ha mandado El amor a mi vida Y eres tú Yo quiero un besito Pero de tu boca Y cómo evitarlo Si tu boca me provoca Yo quiero un besito Pero de tu boca Y cómo evitarlo Si tu boca me provoca Y me hace sentir Y me hace sentir Que con solo besarte Me robas el alma Y me siento feliz Cuando rozas mis labios Y tocas mi cara Yo quiero un besito Pero de tu boca Y cómo evitarlo Si tu boca me provoca Yo quiero un besito Pero de tu boca Y cómo evitarlo Si tu boca me provoca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es tu amor Que me hace vivir Todo el día soñando Y me haces feliz Como nunca lo fui Y me haces amar Como nunca yo amé Amaneces en mí Como siempre soñé La persona ideal Que yo siempre esperé Y me siento enamorado Enamorado, locamente ilusionado mal, porque yo siento que por fin Dios ha mandado el amor a mi vida, y eres tú. Yo quiero un besito, pero de tu boca, y cómo evitarlo si tu boca me provoca. Yo quiero un besito, pero de tu boca, y cómo evitarlo si tu boca me provoca. Y me hace sentir que con solo besarte me robas el alma. Y me siento feliz cuando rozas mis labios y tocas mi cara. Yo quiero un besito. Este amor es el amor más grande de mi vida. Y sin temor a equivocarme, este, este es el amor más grande del planeta. Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos, los corazones a mil millas por segundo, salieron disparados, locamente a enamorarse, y nada los detuvo, terminaron enredándose. Y nació el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie, besa a nadie. Y nació el amor más grande del planeta, porque no habrá razones para que se muera. Ese amor tiene tendencias a lo infinito, está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido. Voy a colgar un letrero en la luna que diga, esta muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda. Porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie, besa a nadie. Nadie besa a nadie, nadie besa a nadie. Y como siempre, a Robert, a Tantín, a Osvaldo y mi hermanito, Alex Igüerae, no son los míos. Este amor es tan grande, como el del gran negrito Solano y su turquilla. Bueno chicas, háblame sobre tu melocotón, pero duro, ¿no? Háblame sobre tu melocotón. El melocotón es el set más especial que hay en mi corazón. Lo adoro con todo, con todo. Gracias, gracias le invito por brindarme a todo amor, brindarme a diario, brindarme a todo día, tu sonrisa. Tú me fascinas más que algo. Me encanta la forma en que piensas, como hablas, como ríes, como... O me hace reír por tus llamadas, o por ese concurso de... Me encanta el concurso y el programa es así. Espero que este amor dure para siempre. No te hagas como un rato para siempre. ¡Nos vemos que te hagas como un rato! ¡Más del rato! ¡Nos vemos que te hagas como un rato! ¡Me toquí! ¡Más del rato! ¡Mande un beso! ¡Mande un beso! ¡Mande un beso! ¡Mande un beso! ¡Otra, otra!